Me preguntan el porqué de mi tristeza Y mi respuesta sigue siendo igual Porque no te tengo, porque aún te quiero Porque nunca nadie me va a hacer sentir igual Porque te he perdido y ya nunca volverás A veces quisiera que nadie me preguntara En momentos siento que yo ya no aguanto más A veces quisiera que ya el mundo me ignorara Y que me dejaran ya vivir mi soledad A veces quisiera que nadie me preguntara En momentos siento que yo ya no aguanto más A veces quisiera que ya el mundo me ignorara Y que me dejaran ya vivir mi soledad A veces quisiera que nadie me preguntara En momentos siento que yo ya no aguanto más A veces quisiera que ya el mundo me ignorara Y que me dejaran ya vivir mi soledad Y que me dejaran ya vivir mi soledad A veces quisiera que nadie me preguntara